Si Cristo fue el Redentor y nos enseña la historia El maestro Gustavo Gutiérrez lanzó oficialmente su nueva producción musical titulada Cuando pasan los años Después de 21 años estoy de nuevo como dicen en la palestra cantando mis canciones varios amigos míos me decían que cantara no las mismas sino otras de mis producciones musicales y me decidí, lo grabé hace como 3 años y hace 2 meses terminé las 16 canciones Este trabajo musical no es comercial, esto no es ni para competir ni para que lo pongan tanto en las emisoras es como un recuerdo para las personas que les gusta el vallenato romántico, que les gustan mis canciones lo dejo como un archivo y como un recuerdo Los músicos ninguno me cobró, todo fue gratis y eso es muy hermoso ¿Cuáles fueron esos acordoneros maestros? ¿Cuáles fueron esos acordoneros invitados? En el momentito sí, está el Rey de Rey Almes Granado, Hugo Carlos Granado, está Julián Roja, Emiliamito Zuleta, Cirito Mesa Maestro, usted ha dicho también que ha perdido la inspiración, usted es siendo un hombre tan poético ¿Cuál es el motivo por el que tal vez haya perdido esa inspiración como con esas canciones que usted ha descubierto? No, esa pregunta me la hago yo mismo de hace 25 años ¿Se me fue la inspiración? ¿Le perdí el amor? Cuando uno no le pone amor a algo, mejor es retirarse, apartarse a tiempo y no hacer cosas ahí sin tener el sentimiento y cariño de lo que se está haciendo ¿Cómo se sintió grabando estas canciones después de interpretar canciones con acordeón piano, grabar ahora con acordeón de botones? No, estoy sí emocionado y contento de haber hecho este trabajo musical, sobre todo con Puro Reyes Maestro, ¿una anécdota en medio de las canciones que está grabando? ¿Una anécdota en medio de las canciones que está grabando? ¿Una anécdota? Bueno, el merengue, aquella guitarra que lo metí hace 20 días, porque me acordé de un compadre, Carlos Espeleta Que yo fui con el Binomio de Oro a Bogotá a grabar el merengue ese Y yo estaba fastidiado en el estudio porque era muy engorroso y me fui para cine Y ahí lo nombraba él, compadre Carlos Espeleta Y en la grabación, el productor musical dijo que quitara, que dijera más bien compadre, no Espeleta Y yo no me di cuenta, cuando vine a bailar, el compadre mío se disgustó conmigo, duró dos meses sin hablarme Entonces me tocó hacer otro canto llamado El Desagravio, llamé a Rafael Oro, me dijo tranquilo que yo te lo grabo Y eso fue una fiesta, verdad, que cuando salió ¿Qué edad después de grabar esta canción? No nada, vivir mi vida tranquilo, apacible y calvado, yo vivo tranquilito A mí me gusta la cotidianidad de la vida, la sencillez y la simpleza Me gusta estar solo, yo soy solitario, soy un hombre taciturno Y vivir tranquilo, con el cariño de la gente de mi pueblo, como lo digo, mi canción ¿También deja los escenarios, maestro? Pues, para viajar ya no viajo más Pero canto aquí en Valle del Paro, pero el otro día Este, el festival de cuna de acordeones Beto Barro, el alcalde, me llevó a Bogotá y a Manizales Fui en avión, tenía cinco años que no montaba avión y me tocó Pero yo nada más canto por aquí en Valle del Paro Valle del Paro, San Diego, por aquí cerca, sí Ya viaje no, porque ya a mi edad Mejor es que no le diga a mi edad Este, maestro, sabemos que el acordeonero Emiliano Zuleta Es bastante difícil incluso para dar entrevista ¿Cómo hizo para convencerlo y acompañarlo en esta producción musical? No, porque Emilianito es como un hermano mío, gran amigo con Poncho Nosotros vivimos una época en Bogotá Parrandeamos cuando era la época de estudiantes Una persona que yo quiero mucho Y él, lo mismo que si él me pide un favor a mí Yo se lo doy con todo cariño el favor ¿Por qué no nos cantas una canción a capela de esta que grabaste aquí en este nuevo álbum? Cántanos algo, cantado, no recitado Si a un jardín le pidiera las flores Diría, diría Ella es la que merece el capullo Más triste del día El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco o arroz de fideo Patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69